La estación de buses de Fabra y Busch, me voy al lado del metro que está al fondo. Acá están los buses, que salen a los Sabadell, a Berraza, a sitios fuera de Barcelona. Ahí está la estación para recoger los trenes y al final está la estación del metro. ¡Gracias!